Hola, hola. Hace rato que no publicaba y hoy he venido a traerles a este proyecto. Es un táctico llavero que se compone de esta casita de corazón en tela. Y además pues también unos colgandejos que pues lo hacen como muy simpático de adorno. Bueno, quiero aclarar antes de empezar que este proyecto lo saqué de mi interés hace un buen tiempo. No caí en cuenta pues de ver quién era el autor porque pues en esa época no publicaba videos. Si por casualidad hay un autor de este proyecto, me lo hacen saber para publicarlo. Entonces, empecemos de una vez. Para realizar este proyecto necesitamos los moldes basados en cartón, guata entre tela delgada, telas a elegir, cola de ratón, accesorios para el llavero, agujas, alfileres, botones decorativos, hilo y tijeras. El primer paso es pasar los moldes en las telas y entre tela. En este caso, con el tejado, lo ideal había sido usar una entre tela con pegante, pero no tengo en este momento. Me queda un poco difícil salir a esta popa ya que queda más o menos a 30 minutos de acá y me comería toda la mañana. Por eso, tomé la decisión de usar esta entretela que no tiene pegante. La fijé con un pequeño hilván para luego sí seguir normal. También pasé el corazón y la casita, y las telas y en la guata. Con respecto al corazón, decidí cambiar la tela. Había tomado esta tela de inicio, pero al ver al corazón que no me cuadraba bien con las figuritas que tenía y desperdiciaba mucha tela, tomé la decisión entonces de hacerla en contraste con esta tela. Ahora voy a pasar costuras en la casita, inicio por la parte de abajo, toda la parte, y dejo una pequeña abertura para voltear. Lo mismo con el corazón, voy a iniciar más o menos a un costado, paso toda la costura y dejo también otro espacio para voltear. Recordar que cuando se use este tipo de sistema de coser por el revés para voltear, debemos encarar las dos telas, los derechos de las dos telas. Entonces, voy a coser de una vez para luego mostrarles cómo queda. El siguiente paso es voltear cada uno, la casita y el corazón, la casita ya la volteé. Entonces, volteamos introduciendo el dedo por donde habíamos dejado la abertura y ya nos ayudamos con un palito para terminar de voltear bien el proyecto. Hacemos alguna cierta presión en los bordes, esto nos va a ayudar a que la forma del corazón quede perfecta. Y así nos queda el proyecto, ya el corazón y la casita. El siguiente paso ya empezamos es a cerrar la abertura. Cumplamos un poquito el hilo, pero sosteniendo aquí donde empezamos. Y rematamos. Y rematamos. Escondemos el hilo y ya cortamos. Para el tejadito empezamos a hilvanar también la tela del tejado a la intertela por el borde. Hacemos un hilvan normal. Y vamos, antes de empezar a coser, se me olvidaba decirles que hacemos unos pequeños piquetes especialmente en las partes redondas. Esto con el fin de que se nos facilite ir doblando y no queden arrugas. Como les dije anteriormente, esto es mejor hacerlo con una entretela que tenga pegante en uno de las dos cargas. Ya para finalizar, entonces remato. Ya queda la forma del tejado. Ahora, este tejado lo vamos a pegar a la casa por lado a lado. Recuerden que son dos caritas en el tejado. Entonces, aquí ya adelanté esta parte, pegué una parte del tejado. Inicie en un borde donde se une el tejado a la casa y empecé a hacer también puntada escondida. En el momento que llego a esta parte, en el momento que llego a esta parte, entonces ahí ya coloco la parte trasera del tejado. Una puntada escondida. Pero ya en este caso, voy a unir los dos tejados. Hago un poquito de tensión en el negro para ir cerrando bien las costuras. Esto va a permitir que no se vea la parte de la casa, sino que queden bien unidos los dos tejados. Una puntada. Y hago tensión en el negro. Así voy a continuar por todo el borde, uniendo los dos tejados, hasta llegar nuevamente a este punto. Cuando llego a este punto, con la puntada escondida, termino de hacer el tejado posterior. Ahora que llegué al final, donde todo el tejado de la casa quedó fijo, con puntada escondida, remato. Música 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 Queda listo el tejado. Música Y procedo a quitar los silbantes. Ahora que tengo la casita formada, voy a pasar un pespunte por todo el borde de la casa y por debajo del tejado. Música Inicio por una esquina. Es importante tener en cuenta de que al momento de hacer esta puntada, voy a introducir la aguja perpendicularmente, para pasarla al otro lado. Música Este pespunte va a ser por lado y lado de la casa. Música Entonces paso la puntada perpendicularmente, y me devuelvo. Música Música También en forma perpendicular. Música 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 queden enfrentadas, no creo que una me quede por aquí y la otra por allá, lo importante es más o menos estar calculando de lado y lado, un poquito tedioso porque pues tengo que estar volteando el proyecto para acá, para allá, pero la única manera como esta puntada va a quedar pareja por los dos lados, cuando llegue ya a este punto del tejado, entonces continúo por debajo del tejado, no voy a pasar la costura sobre el tejado, sino por debajo del tejado, de igual manera pues calculo que las puntadas queden siempre parejitas enfrentadas y hago el remate y 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 qué enfrentando las puntadas quiero decir que esta puntada quede también al frente no que vaya a tener esta puntada acá y saque la aguja por acá continúo ahora que termine el marco de la puerta seguí con los pétalos y con los tallos de las flores estoy utilizando la misma puntada inicio nuevamente escondiendo un nudo y nuevamente con la puntada pasando por delante y luego devolviendo un poco en alguna parte me parqueo ahí para hacer una de las hojas esta hoja se hace con el punto cadeneta o el punto margarita salgo por el mismo punto y continúo el tallo hago una o dos puntadas me devuelvo y hago la otra hojita nuevamente con el punto margarita vuelvo a salir casi por el mismo punto pero el tallo y hago unas dos puntadas remate aquí puedo rematar de frente sin esconder el nudo porque el mismo botón va en realidad a esconderse no hay problema bueno ahora si corto si es que encuentro la tijera oh aquí pongo esta tijera ay me había quedado como lejitos corto de una vez ya listo la puerta tiene unas lineas es como simulando los maderos entonces las voy a hacer también con la misma puntada seguida bueno ya he adelantado bastante coloque los botones y en el segundo nudo voy a mostrar como es que coloco los botones primero que todo enhebro doble generalmente uso esos pequeños filitos que nos han quedado de nuestras costuras introduzco en el primer huequito del botón más o menos centro por donde va a quedar hago una pequeña puntada la paso y luego introduzco la aguja por el siguiente hueco ya queda el botón pegado en este momento y lo único que hago es hacer el doble nudo aprieto aquí muy bien y el segundo nudo ahora corto los hilos dejando un poquito largos de cada lado y como están dobles pues lógicamente al final van a quedar cuatro hilitos corto un hilo un poquito más que el otro y decido el largo de los hilos de esta misma manera coloque las flores lo siguiente que hice fue dos moñitos en cabulla los uní al corazón por el otro lado y también los asegure con un botón dejé cuatro hilos colgando como para colgar unas cuentas o unas perlitas o unas perlitas eso si ya es a gusto de cada persona lo siguiente que hice es cortar cuatro colitas de ratón perdón no fueron cuatro fueron tres colitas de ratón más o menos una medida de cuarenta centímetros estas que van a ir colgando con las olas piedritas tienen un largo como de cuarenta centímetros ya les coloqué las perlitas y las uní aquí al largo ya y ya ven me falta hacerles esto para explicarles mejor entonces una de las tiritas que están dobladas tomo cuentas de colores o las que tengas chaquiras, bordilitas, de madera eso si ya a gusto de cada persona o de lo que tenga voy colocando una o dos y voy haciendo un nudo dejando un espacio para que cuelguen las cuentitas nuevamente hago otra y envijo lo que quiera y finalizo con otro nudo es importante tener en cuenta que cuando uno corta la colita de ratón generalmente esta pues queda como muy despelucadita por eso es importante antes de ponerse uno a pegar esas cuentitas o a ensartar esas cuentas o chaquiras quemarlas con un encendedor y lo mismo para rematar los nudos y lo mismo para rematar los nudos hacemos eso ya tenemos en este momento esto esto la tercera colita de ratón la uso en otro color hago dos nudos en los extremos la engarzo aquí en el la argolla del llavero la engarcé dejo una tirita mas larga que la otra y al hacerle los dos nudos asegurados también con el encendedor entonces en un extremo voy a colocar por la casita como lo dice aquí tres puntadas no mas y así también hago con el corazón por la parte de atrás con dos o tres puntadas no mas por encima voy pasando el hilo y aseguro la colita de ratón la colita de ratón tres puntadas y remato tres puntadas y remato bueno si es que puedo rematar que no se me hace el nudo por favor sigo estoy pensando que se me va a hacer un nudo a ver lo logré bueno escondo ya este nudo al lado un poco y cortando ya lo que sobra de ello y de esta manera quedo terminado el llavero de corazón aquí aquí podemos ver la terminación por este lado la casita queda libre no tiene ninguna costura solamente solamente el frente de la casa es el que vamos a trabajar espero que les haya gustado este video si les gusto los invito a hacer manito arriba y de paso a suscribirte en mi canal gracias por acompañarme en este nuevo proyecto nos vemos en otra oportunidad bye